Termina la práctica libre 1 del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y Valtteri Bottas domina la sesión, Chekov Pérez y Max Verstappen se quedan en pits por la lluvia que ha dejado la pista mojada y ha impedido que los equipos presuman sus nuevas mejoras. Lewis Hamilton queda segundo, Carlos Sainz tercero y Charles Leclerc en cuarto lugar. Los equipos están listos para las segundas prácticas libres donde tendrán que probar con todo. Red Bull se quedan con las ganas en una pista que no está en condiciones para correr. Leclerc fortunas Subtitulado por Jnopisc